¡Oh, Dios mío! Quiero escuchar voces de ángeles cantando una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso y gracioso. En el Espíritu, no hay otro poderoso y gracioso. En el Espíritu, no hay otro poderoso y gracioso. En el Espíritu, no hay otro poderoso. Aleluya, santo, santo, poderoso y gracioso. En el Espíritu, no hay otro poderoso y gracioso. En el Espíritu, no hay otro poderoso y gracioso. En el Espíritu, no hay otro poderoso y gracioso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!